Buenas noches, buenas noches, acá estamos guitarras y requintos finos profesionales requintos finos y requintos profesionales para servirle estamos acá, gracias a Dios terminando ya hace el 2023 se fue a la historia y ahora viene el 2024 según como se maneja el calendario del mundo y pues gracias a Dios estamos con vida y acá estamos rápidamente, acá le presentamos requintos disponibles este requinto es de palo escrito, tiene un poco de pintura, color, porque hay diferentes gustos de personas entonces este requinto es un requinto más o menos, es fino pero está a buen precio y ahí está, ya afinado a 440 con diapasón de granadillo ahí está y ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! Este requinto Este requinto está disponible a un precio bien accesible para las personas que viven acá cerca pues no pagamos envío y así es con envío, así es solo un poco más Vamos con otro más Acá estamos con el otro requinto Este requinto también de palo escrito pero se le puso este colorcito un color... a mí me gusta cómo quedó y la roseta estilo árabe y ahí está con sus adornos Requinto de palo escrito Requinto pues ya para los que buscan un buen requinto Su colorcito a muchos dicen no les parece pero suena muy bien, escúchenlo ¡Gracias! 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 Bueno, vamos éxito vamos a ir con otro más Sí acá estamos con otro requinto más también disponible, este requinto es de Rosa Americana son parecidos como los de rosa de la india color natural y todo con diapasón de rosa también de la india, puente de rosa son tapa de spruce o pino alemán y ahí suena este también está disponible y ahí suena y suena y suena y suena y suena y suena y así es como suena este todavía no ha afinado a 440 porque es muy nuevo entonces le falta un traste más pero así suena y suena y suena como suena y 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 tal vez en sus manos suena mucho más mejor porque nosotros a veces nos cansa la mano por estar usando lija y todo a veces la mano ya pesada no responde tanto pero cada uno pues tiene habilidad diferente pero si es como suena este hermoso está disponible ya menos presentamos que 1, 2, 3 4 bueno no sé si presentamos 3 o 4 pero si aquí están ahí están ya menos cuando guste y así suena vamos a hacer un menor en la para terminar esta tradición tenemos otros retintos más disponibles pero lamentablemente a veces no nos da el tiempo para afinarlos y no se mostrar más al sonido y cuando puedo pues acá presento unos de diferentes precios los que he presentado de diferentes precios todos los otros anteriores son de un precio más bajo pero este si es un precio ya más alto un poco más así que ya menos para saber los precios porque a veces me han preguntado porque no pone precios ahí y todo eso pero no ponemos precios ahí por la razón de que no no queremos que quede registrado y todo ahí para entonces no tener algunos problemas así que comuníquese directamente estamos para brindar la información y para responder cualquier pregunta que tenga que sea que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!